gente corte de sex cura saben un nuevo vídeo para el canal esta vez comenzamos con una nueva serie que estamos haciendo en twitch la cual va a estar haciendo resubida a youtube y es el stardew valley challenge vale chicos en qué consiste el estadio valley challenge básicamente tenemos que pasar el juego con retos auto impuestos vale con retos and auto impuestos hoy no sé por qué me cuesta tanto esa palabra y los cuales fueron escogidos al azar en qué consiste en sufrir exactamente los retos son los siguientes ahí están tenemos las normas del reto el sexo de nuestro personaje tiene que ser femenino nuestra mascota va a ser un perro nuestro tipo de granja va a ser granja de playa ojo ahí que no podemos poner a personas en granjas de playa el tipo de ganancia va a ser ganancias normales nuestro novio o novia o en este caso o crocus también podría ser nos tocó penny centro cívico o hoja nos tocó el camino de hoja animales de gallinero nos tocaron dinosaurios realmente los más difíciles de conseguir me hubieran gustado las gallinas para haberlas tenido todas pero no se puede animales de granja nos tocaron cabras y los cultivos permitidos en primavera tenemos la chirivía y la judía en verano tenemos el maíz y el trigo y en otoño tenemos la berenjena y el ñame los objetivos de la serie son los siguientes primero que nada completar los objetivos de hoja mejorar nuestra casa al máximo casarnos tener un engendro conseguir el cine y ya y agregaremos más objetivos a la serie si se nos ocurre vale así que de momento estos son los objetivos estas son las normas del reto a todo esto muchas gracias a todos chicos por entrar charly que se pone ansioso si no se comen sus frutti loops bueno tomar bienvenidos leí tu mensaje de de cómo se llama de disco ni no te preocupes hermanito de todas maneras es bueno tenerte aquí y sobre todo en un horario que no solemos hacer recordemos chicos que estamos haciendo esto en horario más temprano yo estoy escribiendo ahora en la noche tarde noche pero esto está siendo más temprano vale obviamente esto está todo sujeto a cambios pero yo creo que la serie la vamos a seguir haciendo en la mañana mañana tarde y nuestros streaming normales van a ser en la tarde noche vale más noche que tarde así que nada está en el vídeo buena buena entonces primero que nada lo que tenemos que hacer es crear una nueva partida tiene que ser nuestro personaje tiene que ser chica vale nuestro nombre curita la curita que nos cura nombre de la curia le puse porque le puse cura o sea curia curita nombre de la granja ver nombre de la granja no mira no había pensado el nombre de la granja pero por mientras vamos a coger el perro vale nos vamos a saltar el prólogo porque ya lo conocemos nombre de la granja erito sufer y de estos sufer no sé que lo que es pero bueno eres de estos sufer frustilups podría haber sido cualquiera de los dos y la cosa mi cosa favorita van a ser los frustilups frosty loops a frosty flups que soy un hueón los frosty flups ahí estamos esto bastante estándar me gusta este personaje si a ver ojo a ver ya vamos a quedar con esta con la con este personaje a hereto software a aquí es para sufrir buena buena buen nombre vale nuestro animal tiene que ser un perro o hay más perritos a ver más que con este perrito vale me voy a ir aquí a configuración y aquí en la recompensa bueno esto no se mueve acá acá están las ganancias exactamente empezado nueva serie con actitud acá está la ganancia nosotros nos salió normal menos mal así que esto hay que dejarlo así mismo y esto no se mueve nada bueno básicamente acá no se mueve nada pero en el caso de esto habría que modificarlo por ejemplo si no hubiese salido el camino del centro comunitario esto habría que cambiarlo a paquetes mezclados por ende la recolección del centro comunitario hubiese sido más random de la normal vale ya entonces esto lo dejamos normal nuestra granja tiene que ser de playa que es la última granja y adelante nos vamos a saltar el prólogo vamos a empezar de inmediato recordemos que en este momento tenemos de hoy es bastante bonita la casa de la granja vale tenemos misiones ya nos entregaron nuestras primeras chirivías y tenemos 500 vale un cosecho de una chirivía y presentaciones las presentaciones se hacen después realmente estos objetivos no me interesan vale los de verano los perdón los cultivos de primavera son los siguientes son chirivía y judía vale entonces lo que tenemos que hacer es plantar esta chirivía y vamos a hacer la hora para comprar más chirivía vale aquí nos están dando unos par de consejos mira hoy día va a ser un día con suerte así que si minamos piedra pueden que nos toque carbón sí o sea claro si se permitió la chirivía en el caso que no se hubiera permitido la chirivía tendría que haber esperado al tendría que haber esperado a que se abra el cómo se llama que habrá pierre y comprarle los otros cultivos ya acá lo primero que vamos a hacer va a ir haciendo espacio fibra vegetal increíblemente es muy importante hoy día o sea hoy día en esta serie obviamente no vamos a ir a ningún tipo de aspersor porque no se puede vale recordemos que pierre abre a las nueve así que apenas abra vamos a ir no me acuerdo cuánto salen las semillas de chirivía así que después de que tenga las semillas de chirivía voy a hacerlo las plantaciones vale lo que no quiero hacer por mientras antes de tener el silo es realmente deforestar la los pastitos vale en cegar los pastitos que no he visto a creo que en esta playa no salen ya tenemos bastante fibra vegetal son las 8 voy a voy a sacar madera una de las cosas importantes también es sacar madera los 300 de madera como ven en el inicio como siempre bastante estándar independientemente de los retos es todo súper súper estándar al principio recordemos que talar un árbol nos cuesta 30 de energía acá voy a desocupar bien porque aquí va a ser el espacio donde voy a voy a plantar vale 8 40 nos vamos ojo que me salieron de estas semillas semillas variadas estas semillas variadas las voy a vender no dan una mierda por ellas pero las voy a vender revisar los recolectables chicos siempre importante sobre todo al principio acá no tenemos nada a pesar de ser un día con suerte los 300 de madera son para cómo se llama para arreglar el puente de la playa para sacar los recolectables de ahí nos van a servir mucho sobre todo al principio para sacar para sacar cómo se llama nuestros primeros dineros ahí está bus vamos a hablar con ella que estamos aquí hola y aquí está pierre vale las semillas de chirivías cuestan 20 tenemos 500 y las judías cuestan 60 cada una pero las judías nos dan más nos dan más al crecer yo sinceramente ojo que no tengo espacio me viene sin espacio ya esto se esto para afuera la savia todavía no la voy a recoger esto lo voy a guardar vale lo que podría hacer sería comprar todas las judías que me alcancen porque bueno encima van a estar plantadas desde el día uno lo cual es mejor si hubiesen sido patata hubiese sido mucho mejor pero no fue el caso tenemos chirivías y judías así que voy a comprar judías me alcanzaron para 8 y una chirivía vale tenemos un cultivo de 24 cosas no es malo para comenzar no es malo las chirivías tardan 4 días así que si lo hacemos bien podemos tener por lo menos 4 8 12 16 20 24 28 vale serían 7 cultivos menos uno porque siempre hay un retardo de un día tendríamos por lo menos 6 cultivos de chirivías en el mes así que es importante obviamente como estamos súper limitados la idea no es malgastar porque si vale obviamente la mejora de la mochila es necesario y todo eso vale tenemos me quedan 3 hay vale vale las chirivías vamos a tener 16 lo más factible lo más rentable en este caso yo creo que va a seguir es plantar judías listo ahí estamos ahora a cortar madera a seguir plantando judías las judías no me gustan para nada ojo que se me olvidó regar y yo cortando árboles ya no tengo que regar debo regar recordemos que no debemos cansarnos por favor porque en los inicios partir con la mitad de la energía el lapidante es muy malo es muy muy malo ya este nuestro primer cultivo está bien bastante bien recordemos que tenemos playa entonces quizá una de nuestras fuentes de ingreso principales debería ser la pesca así que al día 2 nosotros vamos a ir al a la playa para que nos salga la cinemática con willy y de ahí empezar a pescar aquí y empezar a hacer nuestros primeros dineros obviamente sigue siendo prioridad juntar los 300 de madera a mi parecer vale vale recuerden chicos si tiene alguna consulta o algo pregunten no más mientras sepa los voy a ayudar no voy a cortar o sea no voy a picar ninguna piedra porque no me interesa tener piedra de momento de ningún tipo vale lo primero que voy a hacer con esta madera si bien dije que debería juntar los 300 es hacer un cofre porque hay cosas que no no tengo que destruir o vender ni nada por el estilo vale el juego se escucha bien se escucha muy bajo si alguno me puede ayudar con eso lo agradecería vale es el último árbol que podemos sacar de hecho tenemos para sacar marbolitos pero voy a hacer un cofre el cofre va a ir acá vale y en este cofre voy a guardar la savia la fibra vegetal la madera la piedra también de momento la piedra es carbón sacamos un carboncito de la piedra que sacamos bien que más podemos hacer de acá nada caminos hoguera para son para darnos luz no nada por el estilo vale lo que tengo que hacer ahora es destruir estas cosas ojo que dice que me comienza a cansar lo sé pero cada acción me cuesta 2 así que mientras no quede en 0 está todo bien hay 6 me quedan 6 1 2 vale y si hago uno más quedo en 0 así que no lo voy a hacer voy a guardar la herramienta menos la os porque la os no me gasta energía en el caso de que me equivoque no esa no es la os es el pico vale y vamos a ir a hacer nuestra recolección la granja de la de la mina perdón o sea la la granja de la playa no la conozco realmente siempre juego con granja normal está en tu primer invierno que me recomienda hacer ya que no tiene en invernadero y no puede cultivar nada mira lo mejor que puedes hacer en invierno si es que no tiene una buena cantidad de animales amigo ojo sué es ponerte a recolectar lo máximo que puedas y hacer mucha minería y sobre todo pesca pesca y minería es lo que te recomiendo hacer si es que no tienes muchos animales vale si tienes muchos animales dedícate a ellos vale estamos hablando con algunos de los vecinos también en tu primera que quisiste poner otro tipo de granja pero puse la misma de siempre sin querer la de playa se ve muy bonita es exactamente se ve muy muy linda yo no la conozco realmente no la conozco son las cuatro de la tarde si hubiese mira acá hay un objeto o sea un artefacto pero me cuesta energía así que no lo hice mi objetivo para el primer año como vamos a ir con hoja es sacar el invernadero porque porque el invernadero es dinero para acá no sacamos nada no hay recolectables vale tenemos que mirar acá después bajar a la playa es de momento es súper lento todo de hecho lo que debería haber hecho para avanzar más rápido es realmente haberme dormido pero tampoco es la gracia si no es un speedrun ni nada es disfrutar el Stardew Valley pero con retos obviamente no jugar siempre con lo mismo ya que yo generalmente siempre juego con lo mismo y claro estar limitado a ciertas frutas y verduras también me limitan los barriles y todo en general así que buen reto me parece raro que no me haya salido ningún recolectable todavía en el día 1 acá está Sam hola Sam vamos a entrar aquí vamos a hablar con Hayley Hayley al principio es muy pesada pero después cuando vas hablando con ella y mejorando su amistad es un amor de persona realmente poner y canjeo agüita para la garganta bien vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a tomar agüita para la garganta ya que estamos hablando harto ahí tenemos agüita hoy día toca agüita de pera bastante rica es de estas de cachantún es de con sabor generalmente yo hago mis propias agüitas pero hoy día tenemos cachantún jajaja tiene que cuidar esa garganta siempre por supuesto por supuesto esta voz tan amachada tiene que mantenerse otro sitio de artefacto vale ojo tenemos un tenemos almejita acá bien una almeja recuerden chicos que la recolección es súper bueno mejorarla porque esto ayuda siempre y todos los objetos recolectables tienen bueno su gran mayoría de objetos recolectables tienen hay como se llama esto variaciones ya sea de oro de plata o de iridio así que mientras mejor tengan la recolección mejor van a hacer lo que recolecten acá está nuestra penny hola soy penny o hermosa otra cosa que yo recomiendo pero tengan mucho cuidado al principio sobre todo es revisar los basureros vale en los basureros pueden encontrar comida sobre todas las cosas pueden encontrar lingotes en el hogar de Clint pueden encontrar cosas muy buenas pero si lo hacen cerca de algún ciudadano le va a bajar su energía su miren encontramos una basura una gafa rota y cuando tengamos el reciclatero esto nos va a servir así que esto se guarda exactamente sin que nadie mire porque baja la la amistad encontramos un narciso ojo no he visto lo que le gusta a penny realmente se me olvidó ver lo que le gusta a penny como no podemos plantar calabazas ni melones tenemos que buscar métodos alternativos para ganarnos la amistad de penny vale ojo que son ¿cómo se llama? son cosas que yo no puedo cultivar pero por ejemplo si la vendedora de los días viernes me vende una calabaza la puedo comprar para regalarse la penny no la puedo comprar para hacer la semilla ojo ahí vale más que nada por temas de regalo le encanta la esmeralda uuuh vale 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 bueno saberlo vale el día de hoy no tenemos ningún tipo de ganancia yo esto recomiendo guardarlo todos chicos o sea esto no esto lo podemos vender pero esto es regalo esto lo podemos usar con la recicladera más adelante aunque nos van a dar cero así que mejor guardarlo vale esto es nuestra herramienta la voy a sacar no vamos a estar picoteando casi nada así que esto lo voy a dejar así asada tampoco estos días esto se vende vale esto lo voy a botar vale la regadera acá y esto se vende que nos van a dar unos 100 que vamos a hacer con esos 100 quizás más chirivias si son 120 compramos dos judías ojo son 10 para las 9 igual es temprano todavía voy a darme una vuelta le gustan los puerros y los dientes de león vale que tenemos aquí ah esta es la salida para ir para donde robin vale si si esta es la salida para ir a ver a robin la manera más corta ir a ver a robin y acá tenemos mucha playa ojo acá tenemos oh que bonito tenemos estos arbolitos acá no sirven para nada pero de decoración están muy bonitos no podemos pasar por aquí eso es importante saberlo ya aquí tenemos la pasada acá está el invernadero bastante lejos del invernadero y acá está la tumba del abuelo espera mi regreso a los árboles del tercer año tu abuelo a todos estos chicos para los que me están viendo en el estadio vale y la jugada normal que hice en twitch yo ya llegué al año 3 y conseguí la estatua de la perfección que era uno de mis objetivos por eso acaricié los animales todos los días les di agüita etc etc pero realmente esa no es la verdadera estatua la estatua de la perfección todos los días te da una mena de iridio lo cual es muy bien está bien pero realmente no es la verdadera estatua de la perfección ya vamos a ir a acostarnos son las 20 30 22 30 perdón y acá se nos pasa nuestro primer día ya ojo tenemos 100 vale con estos 100 me alcanza para una para una judía y para dos chirivías y vamos a estar así todo el mes la pitoniza como andamos hoy día ya hoy día no va a ser un día sin suerte vale que tenemos aquí ya el mensaje de willy antes de hacer cualquier cosa voy a ir a ver a willy vale o sea no ir a ver a willy sino que ir a la playa le paso a hacer la recolección y después me voy a devolver porque voy a pescar en la en la como se llama voy a pescar en la granja vale esto lo estamos haciendo para tener la caña de pescar ahora mismo recuerden también que se nos viene el festival del huevo donde salen las semillas de fresa pero no podemos no podemos como se llama no podemos tener fresa porque no nos salió para el reto lamentablemente las fresas son la mayor fuente de ingreso que uno puede tener en primavera sobre todo el primer año y sobre todo si te puedes dar el lujo de tener muchas semillas no en mi caso obviamente porque no nos salió si no hubiesen salido la fresa hubiese jugado alrededor de comprar muchas semillas de fresa me hubiera puesto modo full ahorro pero como no es el caso tenemos que ir a pura chirivía y judía vale en la recolección básica de acá como es temprano vamos a hacer la recolección a la inversa vamos a venir por donde gunter vamos a pasar por donde clint nos vamos a devolver por mercajoja así de paso se nos dan las 9 de la mañana vamos a ver a pierre recordemos que pierre tiene abierto hoy día los miércoles cierra así que mañana no lo vamos a poder ver son las 8.10 está bien ya tenemos la caña comenzar a pescar temprano igual es bueno para mejorar nuestro nuestra maestría con la caña ojo una barrita silvestre esto nos viene perfecto y una bellota bien nos puede servir la bellota tienes que tener un pueblito así pasear desde las 6 de la mañana es que bueno ir y esto me trae recuerdos cuando yo vivía en el campo no porque me levantaba a las 6 de la mañana pero por ejemplo cuando uno salía temprano de la casa después de ayudar no sé a mis tíos a hacer algo a ordeñar vacas etcétera etcétera salir a darte una vuelta en bicicleta y sentir todo el fresquito de la mañana era súper rico muy muy rico ya son las 9 me voy a devolver algo que no mencioné el día anterior que debía haberlo hecho era venir para acá para el bosque tizón y buscar cebolletas las cebolletas al principio del juego son muy buenas por dos cosas si no las necesitas las puedes vender y si bien no te hacen millonario pero es dinerito extra y lo otro es que te sirven mucho como comida vale entonces voy a comprar una judía puedo vender un narciso ojo mira que si vendo puedo vender la bellota para comprarme otra judía vale esto no lo sabía y el narciso puedo venderlo para comprar una chiripía y me van a quedar 10 si vale bien mira no no sabía eso no sabía no sabía que los narcisos y las bellotas se le podían vender a Pierre es bueno saberlo ¿por qué? porque árbol que veamos los vamos a menear para que nos bote sus semillas para venderlas o usarlas a las 10 10 vamos a revisar aquí si hay algún recolectable creo que no hay ninguno vale entonces vamos a plantar lo nuevo que tenemos y además árbol que veamos árbol agitado exactamente así vale entonces lo que vamos a hacer yo pensé que no iba a usar la asada hoy día pero fui un imbécil claro que la voy a usar tenemos dos judías vale y una chiripía bien ahora a regar lo que me gusta del Stardew Valley que aunque tú tengas tus cosas planificadas siempre hay algo que se te queda o que puedas hacer entonces realmente hay muchas cosas por hacer ahora yo terminando de regar voy a cortar los árboles voy a gastar la energía que me quede vale voy a gastar la energía que me quede y voy a ir a buscar cebolletas porque todas esas cebolletas nos van a servir para los primeros niveles de la mina ya nada de momento vale estamos bien estamos bien lo que te gusta del Stardew Valley es todo casi todo si es casi todo de hecho yo siempre alegado por el por el combate Stardew Valley yo lo encuentro malísimo el tipo de combate Stardew Valley es muy malo es muy mejorable pero es un juego hermoso es un juego precioso yo lo compraría sinceramente en todas las versiones que tenga el juego de hecho me gustaría cuando tenga dinero en algún momento de mi vida de nuevo eh interrumpo a mi mismo porque esto no lo voy a sacar lo voy a dejar que crezca para tener más árboles que importante ahora si como decía en algún momento de mi vida cuando vuelva a tener dineros y cuando me haya mejorado ojalá al 100% de la neumonía que todavía me quedan sus rastros todavía comprarme una versión física de Stardew Valley que está en una de estas páginas donde hacen versiones físicas de juegos indies que es muy bonita para la Nintendo Switch y yo en la Nintendo Switch ya tengo el Stardew Valley lo tengo digital y a cuánta energía tenemos? 26 vale, la barrita la barrita la barrita cuánto nos cura? 45 son 60 estos son dos árboles vale, si me lo voy a comer recordemos que usar la caña usa 8 de energía así que cuidado con eso tenemos un lugar de artefacto ahí lo voy a abrir también eso si con cuidado porque quiero sacar árboles mi prioridad es los árboles, los artefactos no tanto realmente completar el museo es que completar el museo es demasiado random entonces no lo puse como objetivo de la serie porque puedo estar fácilmente jugando 6 años del juego y que no me salga un artefacto que necesito uuuu que dijo jajaja si no yo a mi igual por eso tampoco me gusta la pesca de hecho mira bellota salen robles de bellota de hecho la voy a plantar voy a plantar esto el Narciso yo creo que lo voy a vender si fíjense el Narciso lo voy a vender porque no lo voy a usar como no voy a trabajar amistad con nadie más lo voy a vender nomas vale eso para abajo voy a ir a buscar cebolletas chicos vale nos vamos a ir al bosque de Dizon a buscar cebolletas tengo 8 de energía me alcanzo para usar una vez la caña y morir resolver las notas secretas no no las he resuelto todavía oye que esto oye la granja la granja de playa es muy es muy distinta es muy distinta miren miren todo esto what toda esta madera noble what the fuck oye esta esta buena esta buena la granja de playa miren toda la madera que hay ya esto no lo sabía yo no conocía esta playa hay harta piedra también oye esta esta buena buena creo que está mejor que la estándar incluso toda esta madera noble aquí juntita está bastante bien y puede ser un buen lugar para plantar nuestros árboles ojo ahí acá tenemos más lugares de madera noble está bastante bien vale quiero ir al bosque de Dizon mira acá tengo un lugar para pescar quiero ir al bosque de Dizon porque quiero ir a buscar las cebolletas pero no sé cuál es el camino por acá vale vale son las 5 10 de la tarde ya es por acá es por acá acá está la bajada bien voy a ir con esto por si acaso no las cebolletas están para el otro lado si no me equivoco tenemos Narciso perdón dientes de león Buneri tú me dijiste que el diente de león igual le gustaba a a Penny o no no me acuerdo sé que eran la esmeralda pero creo que eran puerros también y dientes de león vale 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 entonces los vamos a guardar rábano silvestre vale ojo que ya me salió de estrellita plateada acá generalmente hay cebolletas chicos hoy día no tenemos ninguna cebolleta lamentablemente le me encanta la esmeralda vale 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 entonces va a ser imprescindible que los días que tengamos más tiempo vayamos a minar vale nos vamos de aquí no hay ninguna cebolleta ojo con eso me me molestó un poquito dientes de león vale por la hora ya no podemos hablar con Penny no tenemos la mitad suficiente con ella como para abrir su casa de remolque y hablar con ella bueno y por la hora creo que no llegamos tampoco así que voy a guardar los dientes de león voy a vender el puerro el rábano silvestre mañana Pierre tiene cerrado así que toda la plata que hagamos todo el dinero que hagamos estos días se va a usar el jueves para seguir comprando judías o más chirivías a mi me gusta la chirivía si bien la chirivía no te hace millonario pero es fácil de cultivar es rápida y es dinero más fácil realmente es dinero más fácil ya esto para acá la caña yo creo que la voy a guardar de momento no creo que la ocupe mañana estamos gastando mucha energía en plantar y en cortar árboles pero está bien es lo que tenemos que hacer son las 8 ¿cuánto estamos de energía? estamos con 8 todavía muy bien vale yo fuera un pejote estaduales me encanta sería el café, leche, guisadilla y gatitos acá no estamos como para lujos para esmeraldas por penny exactamente aquí estamos en la mierda o no estamos para lujos y nos vamos a dormir vale recolección nivel 1 excelente ya podemos hacer barrita campestre y semillas primaverales que no me sirven para nada obviamente pero la barrita campestre si nos va a servir así que tenemos que juntar todas las semillas de arbolitos 142 ojo el rábano silvestre de plata nos da 62 una almeja nos da 50 el narciso nos da 30 ya esto está bien me gustaría que yo hubiera un día para dedicarme a pescar o a talar muchos árboles para sacar las 300 maderas que necesito ojo está lloviendo que buena y mañana va a estar soleado vale perfecto entonces día vamos a dejar la regadera en casa voy a sacar la caña día de pesca en primavera tenemos peces de primavera obviamente pero yo hoy día lo voy a usar para completar los 300 de madera sí, genial más encima todo lo que como se llama todo lo que usemos la asada aquí todo lo que haremos hoy día se va a mojar al tiro entonces puedo ir a buscar las semillas que me faltan que son o sea que puedo comprar que son dos judías y una chirivía y va a quedar regado de una de hecho lo voy a hacer al tiro son dos una chirivía y dos judías ahí 212 de madera bien me parece excelente y de momento tengo una bellota con un pino y ojo que tengo una semilla de arce entonces ahora con un pino puedo hacer una barrita campestre ojo dos de pino perfecto esto las piñas esto es lo que necesita otra piña más perfecto vale semillas de arce son las que más me faltan pero vamos bien 246 de madera me parece excelente hoy día ya vamos a tener arreglado el puente y vamos a empezar a hacer las recolecciones de la playa y con las barritas campestres también podemos darnos el lujo de pescar un poco más una bellota vale otra bellota vale increíblemente que estamos recién comenzando y ya tenemos mucho que hacer me encanta este juego vale nada de momento nada 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 vale voy a talar este para que me de semillas de arce si no me equivoco este es el arce exactamente te amamos eric varón pero podría mejorar un poco el tema de la lucha nada pero está bien si no me equivoco este es el arce y este más moteadito es el roble efectivamente vale entonces con esto ya puedo hacer dos barritas campestres me parece muy muy bien vale voy a buscar otro arce y me gustaría plantar algunas semillas de arce los arces son poquitos realmente o no nos dan muchas semillas de hecho no no nos dan muchas semillas de arce entonces cuánto tenemos de energía 36 ya con esto podemos hacer ojo tenemos los 314 de madera excelente hoy día está cerrado pierre así que voy a dejar la energía ahí por si acaso y voy a voy a irme a la playa voy a irme a la playa voy a irme a la playa voy a arreglar el puente voy a sacar los recolectables de ahí que ojalá sean algunos y posiblemente pesque pueda hacer dos barritas campestres y me ponga a pescar tenemos un narciso que lo vamos a vender también no lo necesitamos ojo que estamos full ahora sí teníamos el inventario full debería haber dejado algunas cosas pero quizás me devuelva a pescar en la casa aunque no podemos pescar mucho tampoco porque son mucho como se llama es mucha energía la que nos pide pero con dos barritas campestres son 90 de energía mira que también podríamos ir y dominar no sería de todo ir a la mina aunque sea un ratito pero no es un día con suerte así que no nos conviene tampoco realmente siendo siendo sincero no nos conviene ir porque no hay un día con suerte por ende nos va a costar mucho encontrar la escalera y también el dropeo de carbón va a ser súper bajo ojo y estoy viendo un erizo de mar los erizos de mar se venden a 160 si no me equivoco entonces va a ser buen stonks erizo de mar normal vale una alga esta alga me gustaría llevármela y... sí me la voy a llevar vale de aquí la savia realmente no me sirve mucho ahí tengo un coral y una almeja vale mmm... de esto... mira la fibra vegetal la voy a botar siendo que importante no debería hacerlo debería haber dejado esto en la casa y... el narciso es que el narciso son 60 ojo con... no... eran 30 el narciso vale no, no importa la almeja me da más para la otra que vayan a hacer esto chicos recuerden ir con espacio a su inventario que no le pase a usted vale nos vamos a devolver vamos a dejar las cosas vamos a dejar nuestras cositas y a los basureros con nada la alga la voy a guardar porque nos van a servir para hacer peceras sobre todo estas verdes Que son medias raras de conseguir realmente Ojo, tenemos un diente de león Y lo voy a venir a buscar enseguida después Podríamos hablar con Penny Podría ir a buscar a Penny hoy día Creo que está en su cabaña Vale, esto lo voy a guardar Voy a guardar esto La asada también Y voy a ir a buscar a Penny Voy a ir a buscar a Penny Porque como no tenemos regalos que le encanten Tenemos que comenzar desde ya A trabajar su amistad Si queremos casarnos con ella Oh, mira Todo esto está tapado por el árbol Y tenemos un diente de león de oro Perfecto Recordemos que el cumpleaños de Penny Es en otoño, si no me equivoco Así que este diente de león de oro Lo podría guardar De hecho eso voy a hacer Voy a guardar el de oro Le voy a dar un diente de león normal No, no tengo tan buena memoria No, no hay nadie ¿En serio? ¿Y dónde está Penny? ¿Le está dando gracias a los pendejos? Ya voy a ir a ver acá a los niños A los niños Obviamente sin antes revisar el basurero No, no está Interesante Es que es día de lluvia El día de lluvia La gente cambia su itinerario Y no está afuera de la biblioteca Para no mojarse No me di cuenta No me di cuenta Generalmente se pone acá al ladito Para... No, no está aquí Vale En algunos de los lados Se pone a leer también Voy a darme una vuelta No voy a perder mucho tiempo tampoco Me queda un poco de energía Y la voy a gastar Ya sea pescando Sí ¿Puedo pescar? Tengo para pescar algunos pececitos Aquí están las cloacas Para el buen amigo Crow Si no ya iría mañana Ya, aquí generalmente Se pone Penny a leer Pero no está Ahí está Alex Y a ver ahora Si por arte de magia apareció No, no apareció No, no sé dónde está No sé dónde está Ahí está Pam ¿Y para acá? No, para acá no Ya no importa Otro día le doy el regalo No voy a gastar mucho tiempo en esto Pero sí es importante Trabajar la amistad Sobre todo si tienes Los limitantes De no poder cultivar Nada que le encante a la gente Este diente de león de oro Me viene súper bien Me viene súper súper bien De hecho el puerro Lo podría Lo podría dejar como comida Al cabo que ni quería dárselo Por supuesto Mira, el puerro lo puedo vender A pesar de que le gusta Pero ya tengo dientes de león Tengo uno de oro incluso Sí Y voy a pescar Vamos a aprovechar de pescar A ver si es que podemos sacar Un pez fluvial Ahí no A ver Sí, sí pesca Ojalá que no me saque Pura basura No me tires basura Por favor Ya me queda Para un lanzamiento más No tengo que malgastarlo De hecho he malgastado dos Vamos, vamos Ojo pico Bien Qué chiquitita la barra de pescado Tenemos una anchoa Ojo ahí Buena abominación ¿Cómo estamos? El challenge ¿De qué trata? Jugar el start of the valley Pero con limitaciones Que yo mismo me puse Para hacerlo un poco más difícil Ahí te la muestro Dame un segundo Porque después de este día Yo creo que voy a terminar El capítulo para YouTube Y voy a comenzar a grabar el otro Aprovechando el tiempo Y ahí te puedo mostrar Las limitaciones que hay Ya un fletán y un anchoa Ojo fletán de oro Vale Esto nos puede dar bastante dinero Me parece bien Estoy sin energía Voy a dejar esto vendiendo Y voy a terminar el día Voy a sacar la regadera Porque mañana va a estar soleado Y la asada Por si acaso Así que no Antes de irme a dormir Que es temprano todavía Pero no tengo energía Tampoco voy a usar Barritas campestres Para hacer algo Vale Está soleado Vale Así que vamos a terminar El día de hoy Aquí Ojo Miren Miren Solamente Arreglando el puente Podemos conseguir 350 de oro Sin contar el puerro Obviamente Son 200 y algo 290 157 de los peces Y hicimos 507 De oro En el tercer día del juego Lo cual viene Súper bien Porque recordemos Que la mejora de la mochila Sale mil Entonces Si podemos tener La mejora de la mochila Rápido Nos vendría Súper súper bien Es muy buen avance Y además No alcanzan Casi para 10 semillas Más de judías Así que Ahí voy a ver Lo que hacer Vale Así que De momento Vale Voy a dejar Que esto guarde No subimos nada De nivel Vale Lamentable Y acá comenzamos El día 4 De primavera Por mi parte Yo voy a dejar Este video Para youtube El primero Hasta acá Vale Podría hacer un capítulo más Pero lo voy a dejar Hasta acá Va a ser el primero Son 47 minutos Que llevamos de grabación Pero Ya llevamos casi una hora De directo Así que este capítulo Para youtube Va a quedar hasta acá Obviamente Como estoy en directo Voy a iniciar Instantáneamente otro Vale Pero este capítulo De youtube Va a quedar hasta acá Recuerden seguirme En mis redes sociales Chicos Denle like Suscríbanse para más Recuerden que estoy Haciendo directo Todos los días En la tarde Desde las 8 de la noche Horario chile Desde lunes A sábado Vale chicos Y estamos haciendo De nuevo Directo En la mañana Pero con el Study Valley Challenge O sea En la mañana 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 y tarde Así que yo lo voy Dejando por ahí Nos vemos en el siguiente Video Cuídense mucho Adiós